Bajo la lluvia, así entrenó el municipal de Pérez Celedón este lunes, los guerreros tienen en la mira el segundo partido en el campeonato de invierno, que será el miércoles contra el municipal de Liberia. Para los jugadores lo que sucedió en el estadio, Rosabal Cordero dejó enseñanzas para realizar correcciones. Creo que nosotros durante toda la pretemporada trabajamos una cosa y por ahí hubieron lapsos del partido que no las practicamos, cuando las hicimos el equipo se vio bien, se vio distinto, creo que eso es lo que nos falta, la enseñanza a final de cuentas es que hay que hacer lo que hemos trabajado y morir con la de nosotros y no dudar del trabajo que venimos haciendo. Kevin, dos salidas comenzando el campeonato. Sí, sí, dos salidas difíciles, pero el grupo ha hecho una buena pretemporada, ha hecho las cosas bien y bueno, ya lo que pasó en Heredia ya quedó atrás, ahora pensamos en Liberia y trataremos de ir a sacar los tres puntos. En cuanto al rival del miércoles en el estadio, Edgardo Baltodano Briseño, los generaleños se enfocan en jugadores claves, pero al mismo tiempo saben que todo el equipo liberiano es peligroso. Es difícil, creo que Liberia se ha preparado muy bien, siempre se caracteriza por tener un equipo que mete mucho, que corre mucho y obviamente nosotros vamos a ir a buscar puntuar, necesitamos puntuar y esperamos hacer un buen partido ya que esa cancha ahí en el Iberia lo permite. Todo es un equipo interesante, con jugadores desequilibrantes, entonces en general estamos poniendo la atención a todo el grupo, pero yo creo que aquí lo importante es lo que nosotros vayamos a hacer y bueno, pues esperando en Dios llegar a sacar los primeros tres puntos, que es lo que queremos. El municipal Pérez Celedón partirá este martes, luego del mediodía, rumbo a Liberia.